Imagínate que destapas una máquina, sacas un rodamiento y el rodamiento no viene con ninguna letra, nada. ¿Y te gustaría saber qué tipo de rodamiento es? Bueno, en este video te voy a enseñar a medir un rodamiento, qué tienes que controlar, cómo debes, en este caso, identificar algunas variables, así que no te puedes perder este video. ¡Vamos! ¿Qué es el rodamiento? Solamente se justifican para saber qué tienes en las manos, ¿ok? Hay personas que de pronto los rodamientos nuevos los destapan y los empiezan a medir para poder aplicarle ajustes a equipos. Eso no es correcto porque tú violas, en este caso, la higiene del rodamiento, se te podría contaminar y en realidad los ajustes y tolerancias se tienen que calcular antes de montar un rodamiento. Aparte del pie de rey, es importante siempre tener un catálogo general de rodamiento. En mis manos, por ejemplo, tengo un catálogo general en marca SKF, hay de diversas marcas. Entonces, con un catálogo general, tú podrías perfectamente contrastar la medición y llegar al número exacto, al código exacto del rodamiento. Ahora, si no tuvieses catálogo general, está internet, o sea, internet también te va a ayudar. Muy bien, imagínate que te encuentras con un rodamiento de este tipo, llegas y lo sacas de la máquina que vas a reemplazarlo, pero no tienes ningún dato, están todos los números borrados y te gustaría saber qué tipo de rodamiento es este. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Primero, ojalá poder sacar estas tapas, identificar y decir, este es un rodamiento que tiene tapas de caucho en este caso, ya, estos son tapas de caucho, podrían haber tapas de metal o simplemente sin tapa, como estás viendo acá, que es un rodamiento abierto. El color de la tapa no tiene mayor relevancia, te podría indicar el tipo de sello que este podría tener, si es de nitrilo o de bitón, que podrían haber algunas variantes. Ahora, una vez que yo ya identifiqué el tipo de tapa, aquí por ejemplo yo podría tener en un lado solamente tapita y en otro no, ya tengo eso identificado, me he dado cuenta de que el rodamiento es de bolita, ¿no es cierto? Al ver esta figura estoy viendo que es de bolita, entonces digo que es un rodamiento rígido de bolas y tiene tapas, o no tiene tapas, tú lo anotas. Y después tú haces las medidas, o tomas las medidas principales con tu pie de rey, mides primero el diámetro interior, y el diámetro interior tiene una particularidad, resulta de que esto podría ser cilíndrico o podría ser cónico este diámetro, este diámetro interior. Entonces, para poder descartar cualquier inconveniente, tú mides en un lado del rodamiento, aquí en este caso me está dando 15 milímetros de forma exacta, doy vuelta el rodamiento y hago la medición, y debe mantenerse, que en este caso se mantiene. Es 15 en ambos lados, es decir, es un rodamiento de agujero cilíndrico, mido el ancho del rodamiento, que es 11 milímetros, lo mido en dos o tres partes, que no debía saber ninguna variación, y después mido el diámetro exterior, que en este caso me da de 35 milímetros. Y anoto, anoto todos estos datos, todas las características que he podido detectar, me fijo si este rodamiento es liso en la parte exterior, y hay algunos que tienen algún tipo de ranura, que también hay que anotarlo, porque tú dices que es ranurado, ya en este caso no tiene ranura, y no se aprecia ninguna condición adicional. Entonces, yo con esta información me voy a mi catálogo, y tratamos de identificar el rodamiento. Si te está gustando este video, suscríbete. En este caso vamos a hacer un levantamiento de rodamientos de rodillo a rótula. Te podrías encontrar con dos casos. El primer caso es con un rodamiento que tenga que ir montado sobre un eje, pero el diámetro interior es cónico. Entonces, sí o sí, tú tendrías que encontrarte con esta tuerca, con esta arandela, y con el manguito, ¿ok? Y el rodamiento tiene conicidad en el interior. Y en el caso de los rodamientos de rodilla a rótula, que son cilíndricos, no necesitan manguito porque van montados directo al eje. Vamos a revisar este primero. Al mover un poco el aro interior, ¿ok? Me doy cuenta de que son rodillos esféricos los que están acá puestos, ¿te fijas? Y verificas el diámetro interior. Entonces, aquí tú verificas el diámetro interior, haces la medición con tu pie de rey en un lado del aro interior. Estoy midiendo 25. Pues doy vuelta el rodamiento, miro de nuevo, me da 25. Entonces, es cilíndrico, absolutamente cilíndrico. Ok, ahora mido el ancho, me da 18 milímetros, y ahora mido el diámetro exterior, y me da 52 milímetros. Ya noto todos estos datos. Y me voy al catálogo para poder verificar las medidas. Importante también decir, siempre identificar el tipo de jaula. Es como encontrar jaulas de acero, en este caso. Y es poco frecuente encontrar jaulas de latón o de poliamida. Por el tipo de carga que estos rodamientos soportan, las de acero son idóneas, ¿ok? Tienen una ranura. Es difícil encontrar rodamientos que no tengan ranura en la parte central. Esta ranura, el objetivo que tiene, es que cuando empiezan a trabajar, se calienta, toma temperatura, este manto exterior del rodamiento. Empieza a canalizarse, ¿bien? El ingreso de la grasa por el centro, por este agujero que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Empieza a ingresar la grasa. Es muy común encontrar este tipo de ranuras en este tipo de rodamiento. Aunque sí he visto, en algunos casos, rodamientos que no tienen esta ranurita. Sobre todo los más antiguos. Así que mucho cuidado ahí con el levantamiento, después te vas a la tabla para poder verificar. En el caso de los rodamientos de manguito, acá igual tú podrías hacer tus medidas, ¿ok? Aquí también tú tienes la ranura. Pero en este caso, lo más importante, cuando tú sabes de que es un rodamiento con manguito de fijación, es que tú midas el eje donde este va a ir montado. El eje y midas también algunas características, como por ejemplo el aro exterior, que aquí ya cuesta un poquito más. Entre más grande sea el rodamiento, este tipo de elementos cuesta más medir. Y tomas tus datos para poder ver cuáles son las medidas. Pero, ¿qué ocurre acá? Lo ideal es que tú siempre en este tipo de aplicaciones conozcas muy bien el código del rodamiento. ¿Por qué? Porque el código del rodamiento te va a entregar también datos de el juego interno que este debe tener en la aplicación. Porque en algunos casos, por ejemplo, en una querida vibratoria, este tipo de rodamientos tienen que ir con un juego C4 o C5 y quizás en un ventilador C3. Pero si te encuentras con un rodamiento de este tipo con juego normal o C2 y lo colocas donde no corresponde, podrías tener el rodamiento muy apretado. Así que este tipo de rodamientos siempre vienen muy bien identificados. Pero yo te estoy tratando de mostrar acá la mayor cantidad de información que tú puedes rescatar al momento de mirar o hacer un levantamiento. Verificas también el tipo de jaula que este podría tener. Y también esto se puede girar completamente. El manguito, yo llego y lo coloco y no pasa. Quiere decir que estoy colocando el rodamiento de mala manera. Entonces yo podría girar el rodamiento. Ya, lo giramos acá. Vamos a girarlo, lo centramos y ahora podría entrar el manguito correctamente y ahí podemos hacer el montaje. Entre paréntesis, tengo un tutorial paso a paso para el montaje de este tipo de rodamientos. Te voy a dejar aquí también el enlace para que puedas tú revisarlo. Y después tú colocas, ya una vez que tienes el manguito puesto, la arañita le llaman a alguno, que también se conoce técnicamente como arandela, en esta dirección. Y después esta tuerca que tiene un pequeño bisel. El bisel tiene que ir hacia adentro del rodamiento. Tú empiezas a girar, ¿no es cierto?, la tuerca hasta apretarla según el procedimiento de montaje. Y después tú fijas la arañita y ahí queda el rodamiento montado. Entonces es importante conocer los accesorios porque podría ocurrir de que tu eje podría ser en pulgadas, podría ser métrico y montar el mismo rodamiento. Así que así podrías tú hacer un levantamiento de este tipo de rodamiento. Bueno, con esos dos ejemplos, espero que te haya servido. Podríamos estar muchísimo rato hablando de cómo poder identificar detalles en los rodamientos. Si hay cosas que quisieras tú saber, déjamelo en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Te envío un gran abrazo, pero antes de que te vayas, te pido dos cosas. Primero que te suscribas al canal, puedo seguir subiendo más contenido. Y por otro lado, te voy a dejar un vídeo que te va a mostrar cuáles son los códigos que existen en el mundo de los rodamientos para que también tú puedas complementar esta información. Así que te dejo este vídeo para que puedas utilizarlo.